hola desde el campichuelo estamos aquí para mostraros la segunda parte de cómo hemos acabado el horno y luego cómo horneamos cómo lo curamos y demás entonces aquí fue donde se quedó la obra con él con el horno antes y bueno pues ahora le dimos una capa se agrietó un poquito y entonces lo que estamos haciendo primero ahora lo humedecemos y una vez que lo hemos humedecido lo que hemos hecho una mezcla de barro o sea de arcilla de arena y un poco de cal y bueno pues lo extendemos aquí un poquito primero con con la con la espátula y luego una vez que está bien extendido con la espátula lo que lo que hacemos es buscar un cacharrito con agua y una esponja entonces mojamos la esponja y bien humedecida la esponja vamos frotando poquito a poco y entonces pues esto va cubriendo todas las aberturas estas todas las grietas que hay las va las va cerrando como es verano hace mucho calor y hay que estar pendiente de ir humedeciendo porque si no esto agrieta de una y bueno en un principio pensamos en hacerlo así y así y así lo hemos hecho pero como veréis ahora más adelante después de darle toda la capa de de arcilla con arena y con cal lo que ocurrió es que llovió unos días y entonces no es que se destrozara mucho el horno pero sí que se notaba picadillo y entonces yo creo que de llover encima llover encima pues al final se puede estropear y eso que llevaba que le hemos hecho un tejado que ya lo veréis también más adelante bueno entonces al final lo que decidimos fue ponerle por encima lana de roca y encima de la lana de roca malla gallinera para sujetarlo y una vez que le has puesto la lana de roca y la la malla gallinera lo que le hicimos fue revocar con con cemento y entonces pues lo recubrimos todo de cemento y la verdad que que ha quedado bien ahí fue donde le hicimos el tiro al final al lado de la puerta y hemos decidido sacar el tiro por la chimenea de de la barbacoa como veis arriba la estructura es que al final hemos hecho todo un caseto a al horno y entonces pues está cubierto por dentro y por fuera tenemos todo en obra pero bueno bueno pues una vez que hemos hecho todo el horno por lo que lo que hemos empezado a hacer es a curarlo entonces para curarlo lo que hay que hacer es nosotros lo hemos curado en tres días entonces el primer día lo que hicimos fue meter unos palitos pequeñitos nada más y con los palitos pequeñitos que se calentara un poquito el segundo día le hicimos un fuego un pelín más grande este fuego que estáis viendo es el fuego del primer día el segundo día le hicimos un fuego un pelín más grande y luego ya el tercer día así que le hicimos ya un fuego fuerte para que para que se cure el horno la puerta de esta ya la teníamos pero la otra la otra puerta la puerta principal la hicimos nosotros con una plancha de hierro y unas bisagras y demás y soldando tampoco somos muy buenos soldadores pero bueno nos ha quedado funcional que es lo que lo que pretendíamos así que vamos a ver cómo funciona el horno aquí es donde está la cúpula principal y bueno ahora estamos calentando ya le hicimos el curado que el curado simplemente es primero un día meterle un poquito de leña suavita al día siguiente un poco más fuerte y al tercer día un poquito más fuerte esta es la puerta que hicimos de hierro como podemos ver las soldaduras no son muy allá unos buenos pegotes que tiene ahí porque bueno como no somos soldadores muy bueno así nos ha quedado pero el caso es que está funcional y el termómetro que le hemos puesto aquí que llega hasta 500 vamos a enfocar un poquito hasta 500 bueno y este de aquí esta puerta de aquí al lado es el quemador que ahora mismo pues está sin funcionar porque pensábamos que iba a funcionar de una manera pero al final resulta que si utiliza solo el quemador lo que ocurre es que la cúpula se queda como llena de hollín porque no se quema entonces al final para que funcione bien el horno lo que hemos tenido que hacer es primero prendemos aquí en la cúpula principal y luego una vez que hemos prendido en la cúpula principal cuando ya está hecha la ascua sacamos una poquita de ascua y la llevamos aquí al quemador y la metemos ahí en el quemador vale y entonces así el horno se mantiene más tiempo caliente aquí la poca ascua que queda la echamos al borde del horno cocinamos por ejemplo el pan y luego una vez que está cocinado si queremos cocinar otra vez más pan o queremos meter una pizza o un bizcocho o lo que sea lo que hacemos es meterle en el quemador meterle un poquito más de leña entonces ya como la cúpula está bien quemada no luego no te coge sabor el pan ni nada de eso errores que hemos tenido pues bueno pues que el quemador no tendría que estar separado del todo simplemente con un ladrillo por la mitad no tendría que estar tan aislado porque no pensábamos que al salir todo el calor del quemador pues se iba a llenar toda la cúpula de hollín y resulta que se tiene que quemar la cúpula o sea la llama es lo que le tiene que pegar a toda la cúpula pero bueno así parece que funciona luego pues subimos el horno aquí de temperatura hasta tiene que subir hasta los 200 y pico y ahora un ratito cuando esté el horno ya caliente y metamos las aguas pues veréis como lo hacemos porque hoy vamos a meter pan y a lo mejor alguna cosita más ya veremos o sea yo os dejo con este fuego hipnotizante vamos a meter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son los panes que hemos sacado del horno, que han quedado bastante bien. Este en la esquinita se ha quemado un pelín, pero han quedado con una pintaza que para qué. A ver qué tal nos queda el bizcocho. Pues ahora vamos a meter este bizcocho. Entonces abrimos aquí y metemos ahí el bizcocho. Toma bizcocho. Bueno, pues ya está. Cerramos y lo dejamos ahí. ¿Cuánto tiempo, Elena? 20 minutitos. 20 minutitos. Aquí marca esto, como podéis ver. Mira, a ver. ¿Qué le doy aquí? Marca casi 200. Pero como tiene el sensor, lo tiene muy pegado a la puerta. En realidad hay un poquito menor de temperatura. Pero así está muy bien. Así que vamos a ver qué tal el bizcocho. Y así es como nos ha quedado el bizcocho. Tiene muy buena pinta. La manzanita con su harina por encima. Esto tiene que estar delicioso. Bueno, y ahora recalentaremos en el quemador, que es aquí. Meteremos un poquito más de leña para hacer la pizza que queremos hacer. Porque el horno ahora mismo está... A ver, chingui. A ver si se ve. Mira, mira, voy aquí a... Bueno, está a 130, 140 casi nos valdría para la pizza. Y ahora, por último, vamos a meter una pizza. Así que... Allá va para adentro. Esto es complicado dejarla ahí que quede bien. Es complicado. Oh... Vamos a hacer una segunda intentona de lanzamiento de pizza. Vamos allá. Lanzamiento de pizza. Oh... Bueno, después del desparrame de pizza, vamos a ver lo que hemos podido salvar de pizza. Y a ver, que veamos... Bueno, la pinta es buena. Como podemos ver ahí en la esquinita, esa se nos ha quemado. Pero menuda pinta tiene la pizza. Así que el drama no ha sido para tanto. Ahí vemos ese cerradito de ok. Así que... Pizza guay, vamos a cenar. Vamos a sacar la segunda pizza. A ver qué tal nos ha quedado. A ver, vamos a ver... Pues me parece que esta pizza también ha probado la prueba. Vamos a cenar rico, rico, rico. Pizza al horno de leña. Perfecto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!